Oh, un río difícil le va dejando, de arriba hacia abajo, de lado hacia el otro, se va balanceando. Oh, un río difícil le va dejando, de arriba hacia abajo, de lado hacia el otro, se va balanceando, se va balanceando, se va balanceando. ¡Aranja! 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 Baja la expansión, avance volando y va a ser bajo de un lado acero. Vega del aire, preseto su tierra, se va balanceando, se va balanceando. Baja la expansión, avance volando, arri youth-ajo de un lado acero. Vega del aire, preseto su tierra, se va balanceando, se va balanceando. Noa laaniuись! A la nana, linda tenedora, enlazadas colesones, dejes nuestros sueños y dibujas las visiones. Una nana indisible, pintarse en el aire, con hilos de colores que se encuentran en un baile. A la nana, linda tenedora, enlazadas colesones, dejes los sueños y dibujos, dejes los sueños, dejes los sueños, dejes los sueños, dejes los sueños.